La maldad de sus intenciones les contestó, hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enseñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esa imagen? Y esa inscripción le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, ven pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En este texto evangélico, nuestro Señor Jesucristo nos hace una indicación muy precisa. Ven al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esta indicación hay que aplicarla a nuestras vidas, preguntándonos la vida que nosotros tenemos, ¿quién nos la dio, Dios o el mundo? Y la respuesta es muy sencilla. Dios, ni el mundo, ni el universo, nos ha dado la vida, sino solo Dios. Por lo tanto, la vida del ser humano totalmente te pertenece a Dios y tiene que estar orientada, encaminada y entregada absoluta y totalmente a Dios para que así la vida humana tenga sentido y podamos aspirar a la salvación eterna.